gente del pescador cómo les va acá mariano pesca como se aproximan los 44 años en el mercado que será el día 29 de febrero cumplo 44 años y que es un año bisiesto y que tiene una cosa que se da cada 800 años es el único mes en 800 años de 29 días que tiene 5 jueves el primero 8 15 22 y 29 bueno dejémonos con todo esto ya lo del aniversario van a verlo el despelote de mariano pesca aprovechen esto un reel gama que tiene una capacidad de 200 metros de nylon 40 ideal para una pesca variada de río o una pesca liviana variada de mar escuchen el precio 24 mil 900 pesos cargado con nylon y viene con un ruleman así que bueno lo único que le pido a gabriel con los despelotes que hay que éste lo tire lo antes posible tiro el precio puede durar una semana el precio nada más ok así que aprovechen lo 24 mil 900 pesos eso sí vengan cash y digan vengo de parte del pescador tv sino miércoles que lo van a tener nos vemos la próxima te quedan las manos super super suaves tiene con extracto de palta está hecho esto tiene un perfume que es riquísimo ven como van quedando las manos todas perfectas limpitas